Trabajo en los mercados, vendiendo totales de Vichy y Camarón, porque traía, o sea, acaba de comprar unas bolsas y grapitas, y pues es que también, casi que tuve que comprar como unas 4, son 200 pesos, no, para mí, o sea, para consumo, para andar batallando, un cigarro diario cuando me voy al mercado, como a las 3 de la tarde, como a las 4, 5, pero había otras 2 de la tarde, así a la vuelta de la tarde. O sea, la llevaba en la mano, más usted, y le caminé para la casa, y o sea, no la solté ni nada, porque pues yo no debo nada ni nada, pero pues por eso me la sacaron de la bolsa, una por, por, diario si saco mis 500, para más, lo de las semanas, 200 pesos, siempre compro esos.